Vamos. Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrer mi comor? Mi corazón si estoy de muerte, mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído y quemar a mi boca salivada. Él hace que me queme si me besas. Él hace que me queme si me besas. Bueno, un pedacito de Chabuca Granda en la voz de Pamela Rodríguez. Muchas gracias. Cardó Ceniza. Cardó Ceniza. Maravilloso tema, ¿no? Lindo tema de Chabuca Granda.